He evaluado un montón de situaciones que no lo hice o que si lo hice traté de obviarlas con la ilusión de que podíamos lo mismo pero bueno, es un análisis que sinceramente, y te pido disculpas, no lo voy a hacer públicamente si, obviamente, lo hago con la gente del club ¿Por qué cuestiones se perdieron estos dos partidos, particularmente la serie? ¿Por dónde pasa el análisis? Claro, está bien, este es un análisis distinto por eso, la serie, la verdad, yo creo que los dos partidos fuimos superiores desde el juego no pudimos convertir en los momentos que estuvimos bien el equipo rival sí, y con un juego muy simple pero con mucha, con la virtud de meterla en el arco cuando llegó nos ganó en los dos juegos así que fuimos mejores y el fútbol se toma como un todo pero el fútbol se toma por goles, y en goles fueron mejores esos Aún con errores el equipo en el primer tiempo tuvo varias oportunidades en el segundo, después del penal fueron a cuenta gotas Sí, hasta el penal sí, también seguimos teniendo oportunidades, me parece lo que pasa es que después, a pesar que el reclamo es que haya tranquilidad es muy difícil para los muchachos con las pulsaciones altas tenerlos adentro de la cancha seguramente también fue un golpe duro para jugadores importantes en este caso Andrés, en el partido anterior Nicolás que fueron los que tuvieron la desgracia de agarrar el tiro penal y eso hizo que nos mostraron muy imprecisos en vista que no se podía tranquilizar el juego es que terminamos con por ahí Juan Palandria arriba para ver si desde el juego aéreo ya que estábamos imprecisos por lo menos podíamos acercarnos en el marcado ¡Gracias! ¡Gracias!